¡Hola! Soy Arturo y seré su guía en este curso. Apaga tu celular, siéntate cómodo y pon atención a la clase que está a punto de comenzar. Y así fue como le hice creer a todos que en verdad soy un grupo de autores y no soy solo uno. Esa es una historia muy interesante. Willy, ¿es posible expresar cosas con tu cuerpo? Por supuesto, lo primero que hay que tener en cuenta para que pueda haber comunicación es algo que se desee transmitir, un mensaje. Cabe destacar que una de las grandes características del lenguaje oral es su espontaneidad, que es inmediato y momentáneo. Es decir, que dura solo el instante que es emitido y los mensajes enviados nacen en el momento y no han sido programados con anterioridad. Por su parte, la comunicación escrita es duradera ya que se puede mantener a través del tiempo y se puede corregir cuantas veces sea necesario lo que se quiere transmitir. Por esto, los mensajes emitidos en una comunicación oral se crean a partir del contexto y situación en que se desarrolla el acto comunicativo. ¿Y dónde podemos ver esta comunicación? Pues, Arturo, lo podemos encontrar en el baile, como dice el afiche, o el canto. Incluso, en los aromas que dejan ciertas cosas, nos dicen qué ha sucedido sin palabras. Imagina un ballet, donde todo lo dice la música y los gestos delicados de los bailarines, que nos comunican a través de ello la historia. Oh, es verdad. Lo mismo ocurre con las canciones que tanto me gustan. Me cuentan una historia a través de comunicación oral y en los conciertos el cantante nos demuestra lo que quiere decirnos a través de sus movimientos de brazos o gestos de su cara. Por supuesto. Además, en la comunicación oral se utiliza tanto un lenguaje informal como formal. En el informal prima la utilización de la intensidad, del ritmo y el tono de voz, lo cual es muy importante, es redundante, es decir, el mensaje puede ser repetido y superfluo. Se emplean oraciones simples y cortas. En cambio, cuando utilizamos un lenguaje formal, tenemos presencia de signos de puntuación, utilización de vocabulario más específico y no se utilizan modismos. Para que esto suceda, necesitamos factores que intervengan en la comunicación, como lo son un emisor, quien es el que emite el mensaje, información o conjunto de informaciones. Un canal, vía por la cual circulan los mensajes en el caso de la comunicación oral. El canal es sonoro, lenguaje oral, sonido, música, etc. Código, conjunto de reglas y signos. Situación, contribuye esencialmente a comprender el mensaje. Ahora, dentro de la comunicación oral, existe la expresión no verbal. Podemos hablar de la proxemia, que es el estudio de las distancias entre dos interlocutores en las distintas culturas. De uso del cuerpo como recurso expresivo en la vida cotidiana y en el arte. De las lenguas de señas y de cómo las distintas culturas se expresan mediante el uso del vestuario. De la decoración del cuerpo, los tatuajes por ejemplo, y el cabello como los pangs o los rastas. También tenemos el lenguaje paraverbal, que son todos los elementos de apoyo para el lenguaje oral, como son la entonación, pausas, énfasis. Estos recursos nos permiten decir algo en tono de pregunta, exclamación o de afirmación. Con esto, logramos motivar al receptor, permitir que el otro procese la información, señalar un proceso comunicativo defectuoso, ejemplo, un silencio prolongado, indicar el cambio de turno en los hablantes y manifestar sentimientos o emociones. Realmente se puede decir mucho con el cuerpo y sus expresiones no verbales. Ahora lo pondré en práctica. Adiós. Y recuerda no decir groserías para no maltratar el lenguaje. Y que haya una buena comunicación. ¡Nos vemos! ¡Chao!